...buenos días, bienvenidos... ...bueno hoy es, este año es la jornada de bienvenida conjunta... ...de los másteres que se ofertan desde aquí... ...desde la Escuela Política Superior de Orihuela... ...de manera que vamos a hacer la jornada de bienvenida conjunta... ...tenemos ahora mismo aquí presentes... ...a varios directores de másteres... ...nos acompaña Santiago García Martínez... ...que es el director del máster de Agrónomos... ...Amparo Melián, directora del máster de... ...valoración, catástrofe y sistema de formación geográfica... ...Ester Sendra, del máster de Agroecología... ...del máster de Gestión de Residuos, está Conchiparedes... ...del máster de Calidad y Seguridad Alimentaria... ...nos acompaña María José... ...y Manolo Ferrandez, María José Argente... ...perdón que no he dicho el apellido... ...Manolo Ferrandez, del máster de proyectos... ...bueno tenemos como veis una oferta... ...importante de másteres... ...nos falta incluso alguno, ¿no?... ...el de Enología que no han podido venir... ...y de Fruticultura... ...tenemos una oferta amplia de máster... ...aquí en la escuela... ...lo que hay, el reflejo de los másteres... ...es un poco el reflejo de los grupos de investigación... ...que han puesto, bueno pues al servicio de la formación... ...pues todo el trabajo que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo... ...en el tenemos 11 grupos de investigación... ...muy punteros muchos de ellos... ...y de alguna manera, bueno pues... ...a través de los másteres se da a conocer... ...pues gran parte de su actividad investigadora... ...y espero que, bueno, los que estáis... ...apuntados a los másteres lo aprovechéis... ...al final, bueno, la presencia... ...aunque hay... ...en torno a unos 60, 70 matriculados... ...veo que es bastante escasa... ...entiendo que, bueno pues... ...los másteres los cogéis... ...los que tenéis otras ocupaciones... ...y es difícil el... ...quedar un día... ...eh... ...pero bueno... ...en cualquier caso... ...eh... ...la jornada... ...se pone en marcha igualmente... ...eh... ...bueno... ...esta mañana lo que vamos a hacer es... ...eh... ...después de... ...de esta presentación... ...bueno yo no me he presentado... ...yo soy Ricardo Badías... ...soy el director de la escuela... ...bueno muchos me conocéis... ...el... ...después de... ...de esta presentación... ...bueno... ...vendrán del observatorio ocupacional... ...está aquí... ...Susy que nos... ...eh... ...eh... ...de... ...de... ...de la actividad que se hace... ...y de lo que se ofrece... ...desde el observatorio... ...de cara al ejercicio profesional... ...práctica en empresa... ...y bueno... ...muchísimas cosas más... ...después se... ...se presentará... ...la plataforma virtual... ...que es... ...la forma de... ...eh... ...aportar toda la documentación... ...y... ...y bueno pues... ...la forma de... ...de seguir... ...la docencia online... ...que se lleva... ...eh... ...la plataforma virtual... ...está basada... ...en la plataforma Moodle... ...y... ...os explicarán... ...el subfuncionamiento... ...y la verdad es que... ...es una plataforma que tiene... ...unas oportunidades... ...o sea... ...unas funcionalidades... ...muy buenas para la docencia... ...y es muy cómoda... ...y muy intuitiva... ...eh... ...el libro... ...se hablarán... ...de la biblioteca... ...para ver qué recursos bibliográficos... ...bueno bases de datos... ...y demás... ...se presentará el programa de... ...doctorado... ...que tenemos también... ...eh... ...eh... ...a partir de los másteres... ...se puede acceder al doctorado... ...y...eh... ...eh... 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 ...pues de los distintos másteres... ...os harán una presentación... ...individualizada... ...eh... 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 ...están muy bien... ...eh... ...están muy bien... ...eh... ...pero hay que trabajarlos igualmente... ...quizá más... ...que la docencia presencial... ...entonces... ...espero que... ...os habéis matriculado... ...en estos másteres... ...con unas expectativas... ...que esas expectativas... ...hay que buscarlas... ...y que por el hecho de ser online... ...no requiere menos dedicación... ...todo lo contrario... ...si quieres aprovecharlo, ¿no?... ...¿no?... ...porque... ...eh... ...eh... ...bueno... ...pues... ...eh... ...hay que estar detrás... ...hay que hacer seguimiento... ...y aunque no tengan la presencialidad... ...la actividad se nota igualmente... ...porque... ...eh... ...tienes dudas... ...comentas, entras en foros... ...hablas... ...y rápidamente... ...y luego esa actividad hace... ...pues que aproveches... ...lo que... ...las oportunidades que se dan... ...y bueno... ...a mí me consta que la calidad de los másteres... ...y las cosas que se hacen aquí... ...bueno... ...cuando vamos fuera... ...y vemos lo que se ofrece por ahí... ...pues está a la altura de los mejores... ...eh... ...ya digo que los grupos de investigación que hay detrás... ...se ha trabajado mucho... ...el hecho de ponerlo online... ...también exige un trabajo extra... ...yo puedo improvisar en clase... ...si tengo la gente delante... ...y decir... ...bueno pues no llevar las cosas muy preparadas... ...al ser online... ...no tienes esa interacción inmediata... ...y exige pues que la documentación esté... ...muy estudiada... ...muy preparada... ...eh... ...exercicio de autodevaluación... ...exercicio resuelto... ...de manera que uno solo pueda... ...pues si tiene alguna duda... ...para eso están los foros... ...y luego los foros... ...pues si la gente participa y se anima... ...pues está muy bien... ...porque te pone un poco al día de cómo... ...bueno de en qué situación está... ...aprovecharlo... ...lo más posible... ...lo que podáis... ...lo que queráis... ...pero que sepáis que... ...bueno pues podéis interactuar... ...dar el follón... ...eh... 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 ...todas las dudas y cuestiones... ...que se planteen... ...porque entre otras cosas... ...creo que anima y le da... ...le da más vistosidad... ...más calidad... ...al máster... ...y hace que las inquietudes vuestras... ...se puedan compartir por todos... ...el tema de la plataforma online... ...la ventaja que tiene... ...es que cualquier cuestión que se plantee... ...pues bueno... ...si se plantean foros abiertos... ...pues pueden ayudar a mucha gente... ...eh... ...bueno pues yo por mi parte nada más... ...cualquier cosa... ...estamos... ...en dirección en el edificio de la barraca... ...y... ...lo que podamos nosotros... ...echar una mano o alguna cuestión... ...pues ahí estamos para recibiros cuando queráis... ...venga pues... ...damos paso al observatorio... ...hola buenos días... ...me presento yo... ...soy Susi Morataya... ...y vengo de parte del observatorio... ...vale... ...la función del observatorio... ...una de las funciones más importantes... ...que tenemos es... ...aumentar la empleabilidad del estudiante... ...vale... ...luchamos porque... ...cuando salgáis de... ...o terminéis vuestros estudios... ...tengáis un buen trabajo... ...en el observatorio ocupacional... ...nos encargamos de gestionar las prácticas... ...tanto prácticas curriculares... ...que tengáis obligatorias... ...como extracurriculares... ...por ser estudiantes de la universidad... ...tenéis desde el 1 de octubre... ...al 30 de septiembre... ...900 horas de prácticas extracurriculares... ...vale... ...estas prácticas extracurriculares... ...luego se puedan... ...reconocer por créditos... ...de asignaturas transversales... ...aparte de gestionar las prácticas... ...tenemos en marcha talleres... ...talleres como es... ...un taller de empleabilidad... ...donde procuramos o enseñamos... ...hacer un buen currículum... ...una buena carta de presentación... ...como poder ponernos en contacto... ...con las entidades... ...como hacer una buena entrevista... ...que no nos tumben a la primera de cambio... ...vale... ...tenemos un taller... ...este taller de empleabilidad... ...se puede hacer tanto presencial... ...vale... ...como online... ...son cuatro... ...dos sesiones de cuatro horas... ...y online que... ...creo que es... ...alguna hora menos... ...vale... ...donde se nos corrige el currículum... ...mis compañeras os corrigen el currículum... ...nos dicen... ...una de las preguntas más frecuentes es... ...¿cómo pongo mi foto?... ...¿qué me pongo si muy deportivo... ...si con traje... ...con corbata... ...vale... ...entonces... ...ahí os asesoramos... ...o que responder... ...a qué pregunta me van a hacer... ...cuando... ...cuando esté en la entrevista... ...vale... ...cómo tiene que ser nuestra actitud... ...a la hora de hablar con una entidad... ...vale... ...luego tenemos el taller de LinkedIn... ...donde mi compañera os enseña... ...a trabajar muy bien esa red social... ...vale... ...porque consideramos que es una red muy importante... ...a la hora de contactar con profesionales... ...luego está el taller de llamadas... ...que es el taller que... ...que ofrezco yo... ...que yo lo que hago es... ...intentar que... ...un primer contacto... ...que tengáis un primer contacto con la... ...con la entidad... ...vía telefónica... ...no es como antiguamente que íbamos... ...bueno... ...y ahora también vale... ...con el currículum tocamos la puerta y entramos... ...dejamos el currículum... ...a quién... ...dónde va a llegar... ...el papel que yo dejo... ...vale... ...entonces intentamos llegar... ...hasta la persona que tiene que leer... ...mi currículum... ...vale... ...y el que va a hacer que pase una entrevista... ...o se ponga en contacto... ...conmigo... ...o si no vía telefónica... ...contactar una entrevista... ...vale... ...una cita para que me esperen... ...yo ir... ...y que... ...que me reciban... ...vale... ...no llegar a tontas y locas y entrar... ...vale... ...esta es nuestra página del observatorio... ...vale... ...aquí... ...en esta pestaña... ...están todas las ofertas de prácticas que colocamos... ...que nosotros colgamos diariamente... ...son entidades que nos mandan ofertas de prácticas... ...y nosotros vamos colocando... ...vale... ...según... ...según vuestro... ...vuestro máster... ...o vuestro grado... ...o vuestra titulación... ...vale... ...podéis ir... ...inscribiéndonos en esas ofertas... ...y ya es la entidad... ...la que se pone en contacto con vosotros... ...para haceros la entrevista... ...para si sois seleccionados... ...y demás... ...vale... ...aquí... ...tenemos... ...esta pestañita es de ofertas de empleo... ...a esta pestañita sólo podéis optar... ...una vez que seáis titulados... ...vale... ...de la universidad... ...por parte de la Universidad OMH... ...esta pestañita de cursos y jornadas... ...es donde podéis inscribir... ...a los cursos que yo os he dicho... ...vale... ...desde aquí... ...podemos optar... ...tanto online como presencial... ...vamos... ...los presenciales... ...se van colgando... ...las fechas... ...siempre decimos que... ...bueno... ...los alumnos de... ...de Orihuela... ...de San Juan... ...nos dicen que siempre damos los talleres... ...en el campus de Elche... ...que no nos desplazamos... ...si nos desplazamos... ...pero siempre... ...que tengamos un grupo... ...pues de 10-15 personas... ...para poder dar el taller... ...vale... ...que si... ...los estudiantes... ...se juntan un grupo... ...y dicen... ...mira... ...que somos 10 estudiantes... ...que queremos hacer el taller de empleabilidad... ...pues si hay 10... ...nos... ...venimos... ...y damos el taller de empleabilidad... ...sin ningún problema... ...empleabilidad llamada... ...el LinkedIn... ...nos desplazamos sin problemas... ...vale... ...y aquí es... ...si en vuestra matrícula... ...no habéis marcado... ...la pestañita de... ...sí que quiero realizar prácticas... ...aquí todos podemos inscribirnos... ...porque para poder formalizar cualquier documentación de prácticas... ...tenemos que estar inscritos en la página del observatorio... ...vale... ...y... ...esta pestañita... ...de formalizar prácticas... ...es... ...donde... ...vamos a generar nuestro anexo de prácticas... ...vale... ...que es la documentación... ...que tenemos... ...que va a acreditar nuestras prácticas... ...para hacer prácticas en la universidad... ...pues tenemos dos caminos... ...o bien... ...nos apuntamos a una oferta de prácticas... ...y esperamos a que nos seleccionen... ...o bien... ...vamos nosotros a una entidad... ...y nos ofrecemos como estudiantes... ...para realizar prácticas en esa entidad... ...si... ...esa entidad no posee convenio de colaboración con la universidad... ...no pasa nada... ...porque sois vosotros mismos... ...quien va a generar ese convenio... ...en las píldoras del conocimiento... ...en estas píldoras... ...hay una lista... ...un desplegable grande... ...y en la primera pone... ...como formalizar mis prácticas... ...ahí... ...nos dan las instrucciones... ...paso a paso... ...de cómo generar ese anexo de prácticas... ...y cómo realizar el convenio... ...de colaboración de esa entidad... ...con la universidad... ...para poder acoger un estudiante en prácticas... ...vale... ...nada es... ...simplemente les pedimos unos datos... ...a la entidad... ...les pedimos un tutor... ...por eso sí... ...tenemos que tener un tutor profesional... ...tanto en la entidad... ...donde vamos a realizar las prácticas... ...como un tutor académico... ...de la universidad... ...de nuestro grado... ...o máster... ...de nuestros estudios... ...en ese anexo de prácticas... ...tenemos que dejar muy claro... ...muy determinado... ...nuestra fecha de inicio... ...en la práctica... ...nuestra fecha fin... ...nuestro horario específico... ...por motivos de seguro... ...tenemos que saber... ...claramente... ...las horas... ...que vais a realizar las prácticas... ...muchas veces la pregunta es... ...es que no sé cuándo voy a ir... ...porque a lo mejor la entidad... ...me dice que vaya un día por la mañana... ...y yo estoy estudiando... ...pero voy a ir por la tarde... ...vale... ...no pasa nada... ...especificamos que vamos a realizar... ...tres horas diarias... ...en una franja horaria... ...imaginar... ...de las ocho... ...a las cinco de la tarde... ...y yo me puedo desenvolver... ...puedo realizar las tres horas... ...a lo largo de esa franja horaria... ...las tareas... ...tienen que ir muy bien especificadas... ...y acorde con lo que estamos estudiando... ...yo no puedo hacer otra tarea... ...que no vaya en función... ...de lo que yo... ...estoy estudiando... ...porque no... ...luego no lo vamos a poder reconocer... ...por créditos... ...vale... ...tenemos que tener un tutor profesional... ...como he dicho antes... ...en la entidad... ...que es el que nos va a guiar... ...en nuestra práctica... ...es la persona que tiene que estar a nuestro lado... ...enseñándonos... ...y poniendo en práctica... ...dejando poner en práctica nuestros conocimientos... ...y un tutor académico... ...el tutor académico... ...es el que va a evaluar nuestra práctica... ...una vez que la práctica termina... ...al estudiante le llega una encuesta... ...y al tutor profesional otra... ...vía online... ...las contestan... ...y ya... ...esas encuestas... ...se le envían directamente al tutor académico... ...para que el tutor académico... ...de el acto de esa práctica... ...con el acto de la práctica... ...y la copia del anexo que nosotros tenemos... ...porque enviamos a casa... ...o a la dirección que indiquéis... ...al CGK para el reconocimiento de los créditos... ...vale... ...así que es eso... ...yo os animo a hacer talleres... ...porque nos ayudan... ...yo sé que ayudan mucho... ...vale... ...las personas salen muy contentas... ...los estudiantes salen muy contentos... ...y nosotros tenemos constancia de que... ...la persona que va a talleres... ...acaba haciendo una buena práctica... ...y muchos... ...cuando acaba el grado... ...o el máster que está realizando... ...se quedan... ...se quedan a trabajar... ...como titulados en la entidad... ...tenemos constancia de eso... ...porque nos llegan emails... ...dicen... ...voy a terminar... ...el anexo de la práctica... ...porque me van a contratar... ...vale... ...entonces... ...es un poco de que seáis constantes... ...que parece una tontería... ...pero que al buscar una práctica... ...es un trabajo... ...os tenéis que... ...pues eso... ...mentalizar que... ...como trabajo... ...buscar mi práctica... ...que no podemos hacer... ...que un anexo de prácticas... ...podemos pararlo en el momento que queramos... ...vale... ...que nadie os va a pedir explicaciones... ...el porqué paró mi anexo de prácticas... ...hay un documento que se llama adenda... ...que es... ...con el que podemos hacer... ...cualquier modificación del anexo... ...excepto ampliarlo... ...vale... ...y en ese anexo... ...cambiamos... ...en esa adenda... ...indicamos que cambiamos la fecha fin... ...y ya está... ...eso sí... ...yo recomiendo siempre que... ...si vais a hacer prácticas en una entidad... ...que no llegáis un día y digáis... ...que no vengo más... ...vale... ...creo que siempre es bueno hablar con el tutor profesional... ...indicar... ...que... ...por qué vais a dejar la práctica... ...si es algo que... ...mira... ...que no estoy de acuerdo con lo que estoy haciendo... ...que veo que... ...que no tengo tiempo... ...vale... ...porque siempre está bien... ...pues eso... ...dejarse un poco las puertas abiertas... ...por si en algún momento tengo que volver... ...vale... ...y nada... ...la documentación de prácticas tiene que estar 15 días antes... ...en el Observatorio Ocupacional... ...porque lo tiene que firmar el vicerector... ...entonces... ...nosotros nos lleva 15 días el trámite... ...vale... ...para que el día que empecéis... ...esté todo firmado por las tres partes... ...tanto por la entidad... ...como por el estudiante... ...y por el vicerector... ...y bueno... ...y poco más... ...deciros que cualquier duda... ...estamos en... ...observatorio.com.es... ...y... ...el mío es... ...observatorio6.com.es... ...y... ...lo que necesitéis... ...estoy a vuestra disposición... ...si... ...queréis preguntarme algo... ...o cualquier... ...cosa... ...de las prácticas... ...pues nada... ...animaros a que... ...os propongáis hacer prácticas... ...que es una... ...una puerta... ...es como que se abre una puerta... ...para entrar a una entidad... ...y que la entidad nos conozca... ...vale... ...y que... ...bueno... ...yo siempre lo digo... ...cuando vais al taller de llamadas... ...que... ...soy diamante en bruto... ...estáis a la última de todo... ...y que es un privilegio... ...que una entidad tenga a un estudiante... ...haciendo prácticas... ...vale... ...una duda... ...dime... ...si el alumno... ...quiere hacer prácticas en una empresa... ...que no está dentro del... ...listado que tenéis... ...¿cómo se puede hacer? ...hacen el convenio ellos... ...vale... ...el propio estudiante... ...si el propio estudiante... ...cuando llega... ...es que esto... ...el píldor del conocimiento... ...te lo pongo... ...eh... ...hay un PDF... ...yo es que no puedo... ...no lo puedo ver porque... ...al no ser estudiante... ...no puedo entrar... ...vale... ...a ver cómo rellenan el anexo... ...pero en las píldoras del conocimiento... ...cuando vas aquí... ...a selección a entidad... ...vale... ...al final de esta pestañita... ...hay nueva entidad... ...entonces ellos... ...le piden... ...todos estos datos a la entidad... ...y los introducen... ...de tal manera... ...que cuando terminan... ...y le dan a enviar... ...les sale dos PDF... ...un PDF del anexo de la práctica... ...y un PDF del convenio de colaboración... ...vale... ...el convenio de colaboración... ...firma la entidad y el vicerrector... ...o la universidad... ...y el anexo firman los tres... ...el estudiante, la entidad... ...y el vicerrector... ...decir que conlleva... ...eh... ...si son prácticas extracurriculares... ...hay un gasto de seguro... ...vale... ...que tiene que abonar la entidad... ...de 30,05 al mes... ...por seguro de responsabilidad civil... ...y gastos administrativos... ...la pregunta típica... ...que muchos... ...estudiantes dicen... ...bueno... ...dice... ...como... ...voy... ...pido prácticas... ...y encima... ...pido que tienen que... ...que pagar un seguro por mí... ...yo siempre les digo... ...que digáis... ...que si os sucede algo... ...estáis cubiertos... ...porque os quedáis... ...muchas entidades... ...no saben lo que es un anexo de prácticas... ...no saben lo que es un convenio de colaboración... ...y para algunos... ...es como que os quedáis ahí en el aire... ...bueno... ...si yo te cojo... ...como estudiante en prácticas... ...¿qué pasa? ...pues ese seguro... ...si a mí me pasa algo... ...se hace cargo... ...y ya está... ...es... ...ellos simplemente... ...con pedirle los datos... ...pueden hacer el convenio... ...el convenio de colaboración sin problemas... ...y bueno... ...en este catálogo... ...ahí... ...si veis... ...eso no lo he dicho tampoco... ...en el catálogo de... ...de entidades... ...a ver... ...me he salido... ...o si la tele... ...vale... ...aquí hay un catálogo al final... ...¿veis? ...con todas las entidades que ya tienen... ...convenio de colaboración... ...si os sirve... ...ahora no carga... ...bueno... ...si os sirve de algo... ...pues a la hora de... ...de... ...empezar a buscar alguna empresa... ...para hacer prácticas... ...pues si... ...llamáis alguna de estas... ...pues siempre saben... ...de qué estáis hablando... ...no es lo mismo que llegar a una entidad... ...eso sí... ...tened mucho cuidado... ...no llaméis a entidades... ...que ya tengan una oferta colgada... ...en el observatorio... ...porque creamos ahí un poco de... ...se piensan... ...que hemos elegido a alguien... ...y se lo estamos mandando... ...vale... ...entonces... ...intentar llamar... ...pues eso... ...a empresas que... ...que no tengan oferta... ...porque... ...o van a remitir directamente... ...a la... ...la... ...la entidad que ya... ...sabe de lo que va la cosa... ...que sabe que tiene que... ...que poner ofertas y demás... ...ya directamente te remite... ...a la oferta que hay publicada... ...te dicen... ...pues mira tengo una oferta... ...las empresas que son nuevas... ...en publicar las ofertas... ...pues ya te dicen... ...no... ...si yo no he elegido a nadie... ...si... ...porque... ...me llamas de la universidad... ...vale... ...es un poco así... ...un poco lioso... ...pero eso como... ...como un poco de... ...empezar a llamar... ...y a tener algún tipo de contacto... ...pues... ...sabes que siempre llamando a alguna de ellas... ...pues... ...saben... ...en todo momento de que... ...que ya han tenido estudiantes en prácticas... ...bueno pues... ...si no tenéis nada más... ...muchas gracias... ...y yo espero veros... ...por allí... ...si no mis compañeras online... ...que os vean el currículum y la foto... ...vale... ...muchas gracias... ...